Muchas gracias Presidenta, hoy sin lugar a dudas es un maravilloso día para nuestra máxima casa de estudios. Este dictamen que se pone a consideración de las y los senadores va a permitir que en este muro de honor queden las siguientes palabras, Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu. Es un gran logro para nuestra máxima casa de estudios, es un gran logro para las mujeres y los hombres que a lo largo de la historia de la UNAM han podido estudiar gracias a la universidad pública. Es un gran logro de las instituciones de este país, es una muestra clara de cómo el estudio, la investigación, la educación, el crecimiento educativo y cultural genera mejores seres humanos y por supuesto mejores países. Ante la posibilidad de gobiernos antidemocráticos, ante la terrible realidad de presidentes que se sienten todopoderosos, la única forma de rescatar este país es con un pensamiento libre, es con un pensamiento inteligente, es con un pensamiento que permita discernir entre lo y lo bueno y lo malo, para que este país no continúe con estos gobiernos que quieren lastimar a las instituciones, para que este país no continúe con este gobierno que celebra a la muerte, para que este país no continúe con esta apología del crimen, para que este país no tenga al partido de Morena en donde la muerte es lo que publicitan. Para eso se necesitan universidades, para eso se necesitan universitarios que levanten la voz, que no sean borregos o beneficiados del sistema, universitarios que desde la escuela pública sepan que ante estos gobiernos autoritarios se tiene que defender la ley y la constitución. Hoy, en este ciclo escolar 2023-2024 hay casi 400 mil alumnos. Felicidades a todos ellos, desde los bachilleratos, el CCH, las prepas, las licenciaturas y los posgrados. Desde ahí hay mujeres y hombres que van a levantar la voz y que por supuesto lo harán de manera inteligente. Felicidades a estos casi 400 mil alumnos y felicidades a los más de 40 mil académicos, porque es con una UNAM fuerte y libre cómo podremos seguir construyendo este país. Don Manuel Gómez Morín, el fundador de mi partido, sabía que la mejor forma de construir un México mejor era a través de la escuela, era a través de la academia, era a través de la universidad, era a través de la universidad de la universidad de la que fue rector. Hoy el humanismo no se entiende con una calavera como la que ponen en Morena, no. Hoy el humanismo se entiende con la academia, con la inteligencia, con la superación, con el bien común, con el bien de todos. Por eso es que hoy concluyo, presidenta, diciendo es que hoy mi voto será a favor de la universidad, de los jóvenes en México y por supuesto esperando que estos jóvenes el 2 de junio salgan a votar. Muchas gracias.